Un gusto a acompañarlos, fin de semana inaugurado y tenemos temperaturas mínimas de 10 a 12 grados. Se van elevando hasta los 18 por la tarde. Recuerde que esta tarde llegan precipitaciones en un 40 por ciento. Tomen consideración en sus planes si sale de casa. Sobre todo hay que estar muy atento más adelante porque yo le tengo todo detalle aquí en Tenedial.